Hablemos del fatídico día 6 de enero cuando los extremistas trompeteros intentaron socavar la democracia en Estados Unidos entrando al Capitolio por la fuerza para llevar a cabo un golpe de Estado dirigido por su líder supremo Donald Trump y a día de hoy ningún medio de comunicación está hablando de lo que está pasando sobre este tema sin embargo con este video me voy a ganar muchísimo hate porque a los borregos es más fácil seguirlos engañando que hacerles entender que los mantuvieron engañados aunque les pongan las pruebas en la cara no voy a entrarme mucho en el tema pero te voy a decir lo que para muchos norteamericanos o sea gringos personas que se informan está haciendo la prueba reina para reclamarle a muchos medios de comunicación e incluso algunos que eran del partido demócrata ahora están diciendo no vuelvo a dejarme manipular más por esto esto lo puedes ver en los temas de conversación en Twitter ¿Te acuerdas del famoso comité del 6 de enero donde muchos decían ahora sí Trump irá preso porque el comité del 6 de enero está recopilando todas las pruebas necesarias para meterlo preso? pues resulta que a este comité se le fueron pequeños detallitos dicho comité en su momento exigió la presencia del expresidente Donald Trump para declarar y cuando este dijo estoy encantado de ir a declarar dijeron pues que ya no es necesario y saben que ahora los republicanos ganaron la mayoría en el congreso pues vamos a disolver el comité y así pasó el comité ya no existe y los pequeños detallitos que se les escaparon que estaban en manos del entonces mayoría congreso demócratas liderado por la expresidente Nancy Pelosi pues esos detallitos ahora están saliendo a la luz porque la ahora mayoría republicano pues tienen en sus manos dichos detallitos y los están sacando a la luz me refiero a los vídeos de las cámaras de seguridad del Capitolio en muchos de estos vídeos la gente se está dando cuenta lo que en realidad pasó como los policías servían incluso de guías de turistas de los famosos insurrectos entonces el expresidente del comité del 6 de enero fue cuestionado el día de ayer por dichos vídeos de las cámaras de seguridad que ahora están saliendo y esta joya saben que fue lo que dijo no revisamos esos vídeos nosotros en la investigación y la gente les pregunta y entonces que demonios estaban investigando y pues la gente tras estas declaraciones está llegando a la conclusión de que pues simplemente los manipularon los convirtieron en borreguitos o en foquitas que aplaudían una narrativa que a día de hoy muchos fanáticos pues les era muy difícil cambiar de opinión y si no me crees ve a leer los comentarios pero sabes quien no solamente vio sino investigó dichos vídeos esta persona que está acá que fue encargado de la seguridad del Capitolio el 6 de enero y que renunció un día después por la presión social pero en sus declaraciones decía que había notado muchas cosas extrañas en el comportamiento de las personas que habían ingresado al Capitolio dijo que dichas personas parecían preparadas que sabían exactamente lo que estaban haciendo comportamientos incluso de servicios de inteligencia personas que saben cómo alborotar masas cabe mencionar que esta persona iba a declarar una segunda vez pero que crees que pasó pues el encargado de la seguridad del 6 de enero después de dar sus declaraciones y a punto de declarar por una segunda vez se murió ¿Has visto los medios de comunicación hablando de este tema? No, ¿verdad? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios en esta tierra no hay nada oculto la verdad tarde o temprano